El día de hoy tenemos algo especial. Todos sabemos qué pasó en el 93. Se habla mucho de esa historia, pero el día de hoy te voy a enseñar cómo generar esas voces. Vamos a trabajar comenzando la voz de Glenn Benton en la canción del Inferno de Dante de Transmetal. Muchos hablan del 93 acerca de Transmetal y lo que pasó con Glenn Benton en Morrie Sound Studio. Para empezar a generar una ligera tensión en su voz, ¡Aquí, cómo era hasta pronto! Para empezar a llegar a ese tipo de voz, lo que tenemos que hacer es hacer un cierre glótico en nuestras cuerdas bucares. Una vez que tenemos esta voz, comenzamos a agregar la distorsión. Cerramos y distorsión. Ya que tenemos este punto, comenzamos con la letra. Ese es por parte del vocalista principal. Ahora vamos con la voz de Glenn Benton. No estoy muy seguro que diga algo en la letra, pero está haciendo prácticamente unos gritos. Para generar la voz de Glenn Benton necesitamos darle como ese tono pesado a nuestra voz. Bajamos nuestra manzana. Tiene como ese tipo de voz. También tiene una situación donde genera tonos agudos. Vamos a practicarla. Para generar sus agudos es esta voz. Aplique todos estos ejemplos que te he dado el día de hoy y dime cómo te va. Aplique en carca, ¡es bien dimensional! ¡Suscríbete al canal!